Sí, bueno, creo que era importante para nosotros hoy ganar, para validar los puntos que sacamos a Enxella, creo que hoy era muy importante ganar. Gracias a Dios acá en el trébol nos hemos hecho fuerte este torneo y conseguimos un resultado muy importante para las aspiraciones que tenemos. El tercero para tu cuenta personal y este de zurda, ¿no? Sí, gracias a Dios se me da mi tercera anotación en este torneo y bueno, muy contento de poder apoyar al grupo, aportar y bueno, acá lo importante es sumar desde donde nos toca. Llega la contundencia para el equipo en Quetzaltenango, contundencia acá en el trébol y por ahí hoy el aporte también de defensores en los goles. Sí, bueno, la verdad que gracias a Dios, como le decís, hemos sido contundentes, las ocasiones que hemos creado las hemos concretado y creo que eso es muy importante para nosotros, para lo que queremos como equipo y bueno, la verdad que muy contento de poder aportar al equipo y bueno, hoy fueron defensas, pero también en Enxella fueron los delanteros y la verdad que muy contento por eso. La importancia de acompañar la jugada, ¿no? Y por ahí está la oportunidad de matar. Sí, claro, gracias a Dios pues en esta posición se me da mucho para ir al ataque y gracias a Dios voy a aportar al equipo y también gran asistencia de Galindo. ¿Cómo ves el cierre del torneo por ahí pues Shinabajul, el clásico, ¿no? ¿Cómo ven también ese panorama? Sí, claro, creo que vamos partido a partido, ahora preparando para lo que va a ser Shinabajul, un equipo que viene peleando en la parte de abajo y creo que es un rival muy complicado, ahora nos tocará estudiarlo a ellos y bueno, luego pensar en el clásico, pero es importante cerrar de buena manera este final del torneo y bueno, llegar bien a las fases finales. José, buenas tardes, cuatro victorias consecutivas del municipal están teniendo su mejor curva de rendimiento y el momento más importante previo a un partido como el clásico que está a la vuelta de la esquina y ya la fase final que es donde se pelea el título. Sí, como lo repito, creo que es muy importante cerrar de buena manera, gracias a Dios se nos está dando, los resultados se nos están dando también, creo que el funcionamiento del equipo va muy bien y bueno, creo que ahora seguir en esta hacienda, en esta línea de trabajo, creo que se pueden lograr cosas importantes y seguimos trabajando de la misma manera. José, ya prácticamente se va escalando también en la tabla de posiciones, ¿cómo miran la sumatoria de puntos? Porque también es importante seguir posicionando victorias y sumando votando, gracias. Sí, la verdad que para las aspiraciones de este club que siempre quiere pelear arriba, es muy importante estos resultados, creo que también va a ser muy importante el partido del sábado para poder seguir sumando, ¿no? Estamos ahí cerca, teníamos estos partidos menos y bueno, esperemos seguir sumando para poder alcanzar la parte de arriba, que es lo que todos queremos. ¿El liderazgo es el objetivo? Sin duda, ese es el objetivo, sabemos que hay equipos que lo vienen haciendo bien también, pero bueno, nosotros trabajar de la mejor manera, también depende de nosotros, ¿no? Si sumamos todos los resultados, creo que podemos quedar primero y bueno, eso va a ser lo importante para este equipo, plantearnos quedar en primer lugar. ¿Liberato y tabla acumulada? Sin duda, dos tablas muy importantes, creo que vamos a pelear por las dos, esperemos que se nos den los resultados, vamos a seguir luchando hasta el final. ¿También porque el municipal quiere regresar al tema internacional también? Sin duda, es un equipo que siempre ha estado en el tema internacional y bueno, esperemos poder conseguir los resultados para poder estar en ese torneo, que también es muy importante para el club. ¿La afición cómo la viste hoy, José? Bueno, la verdad que la afición que cuando siempre viene a apoyar es bastante importante, ¿no? Sabemos que es un horario complicado para la gente entre semana, pero sin embargo se hicieron presentes y la verdad que es de aplaudir eso, ¿no? Al final agradecemos el apoyo que nos brindan, esperemos que el sábado sea una fiesta y que todos disfrutemos de un buen fútbol y un buen resultado también. ¡Gracias!